¡Suscríbete al canal! ¡Porque ya vivimos la semifinal de la Copa! ¡De pie, señores! ¡Con ustedes el himno nacional de Francia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! ¡Nigeria contra Francia! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Petit! ¡Se la saca de encima! ¡Abre la saca de banda! ¡Petit! La saca fuerte hacia arriba ¡Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival ¡Petit! ¡La juega profundo por afuera! ¡Busca el hueco! ¡Petit! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! ¡Golazo! Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol ¡Golazo! ¡Golazo! Francia anotó el primer gol en este partido definitorio Lucha por no perderla Vieira marca muy firme y le roba el balón Pelotazo largo y al hueco Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Nigeria empieza de la peor manera Borrón y cuenta nueva a jugar A jugar, se ha dicho Esto recién empieza Por más que le hayan convertido No tienen que salirse del guión Necesitan serenarse y buscar el empate con paciencia Mete el centro ¡Qué bien quitaron la pelota! A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol La juega larga A ver si llega Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Abren el juego con ese pase largo Gran maniobra, la tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro Está habilitado Atención que ya le pegó La saca fuerte allá arriba Nigeria está tratando de cerrarse atrás Seguramente por orden del técnico Si bien en reordenarse No se tiene que desesperar para buscar el empate Por el bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota Pase largo por arriba de todos Saque de meta dice el árbitro Decide abrirla por la derecha Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Vieira tira un pelotazo largo La pelota llega larga Pero ya no hay nadie Traba lucha y gana el balón Los delanteros están mucho más activos Sabés que tenés razón Diego No se quedan allá entre los centrales Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas Si, y eso le complica la vida a los defensores Porque pierden la referencia ¡Yorkas! Buen despeje en zona peligrosa Abre muy bien la defensa Con este pase Enorme Se eleva y cabecea Le faltó precisión para definir Tenía muchas opciones dentro del área Un gran despliego ofensivo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota La juega profunda No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado El cambio de frente Ahí saque lateral Es un pase que rompe la defensa Nigeria Debería buscar el empate Antes del descanso Pero parece no querer arriesgar de más Vieira Falta, tiro libre Nada que discutir Petit Balón largo por arriba Falta, infracción Salta, tiro libre Salta, tiro libre Salta, tiro libre Mira el reloj y marca 40 minutos Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha Pero en algún momento deben ir hacia adelante La juega bien hacia adelante Gran centro Hay tiro de esquina Aleja el peligro por ahora La juega hacia la banda Largo y al espacio La agarró genial, aquí está Estuvieron a esto de marcar A esto Desaile Y así terminan los primeros 45 minutos Final de la primera parte En esta semifinal Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Quizás el técnico haga algún cambio Para la segunda mitad del equipo No jugó bien Aunque la diferencia sea mínima Está perdiendo justificadamente Para los rezagados no se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Les quedan 45 minutos Para revertir la situación Tendrán que tomar riesgos Y por momentos tendrán que ir Con más corazón que fútbol Pero la diferencia es mínima Pero la diferencia es mínima Lo ideal sería empatarlo Durante los primeros minutos Reciben zona peligrosa Abre el juego Y lateraliza el ataque Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Pase largo al hueco Pase largo al hueco Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena La tira larga cerca del área Se la saca de encima Se la pasa el arquero Gran pase a través de la defensa Pelotazo al área ¡Apa! Lo agarró muy feo en esa zona ¿Fue penal? Francia Ahora tiene todo servido Desde la pena máxima ¿Pero qué quieren discutirlo al árbitro? ¡Fue un penal clarísimo hermano! ¡Fue un penal! ¡Fue un penal! ¡Qué bien el arquero! Pateó realmente mal Sin confianza Sin decisión Y chocan de nuevo contra la defensa Desai Lee Vieira Vieira La tira lejos de su campo Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Abre el juego Y lateraliza el ataque ¡Gran centro! ¡Gala arriba! ¡Cabezazo! Estaba bien ubicado No la pudo meter Nigeria Puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma de atacar A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra La saca fuerte hacia arriba ¡Ay! Tiro libre amigos del fútbol No lo dejó avanzar ¡Gracias! Tiro libre amigos del fútbol ¡Gracias! Tiro libre amigos del fútbol ¡Gracias! Tiro libre amigos del fútbol Por ahora están ganando la batalla en el medio No dejan que el rival pase la pelota con comodidad Ah, pero qué magnífico, corte Qué bien cortó esa jugada, se les venía la noche Intenta un pase al vacío Estaban totalmente entregados De milagro se acaban de salvar Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota Cuánto oficio en un momento tan delicado Salva a su equipo y se ganan los aplausos Se viene una variante, hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Ponerse en posición de tiro Hacia el largo, hacia la zona del córner Atención para el centro Rechaza el balón para salir del agua Gran pase El defensor se lanzó con todo hacia el ataque Está haciendo lo que tiene que hacer A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea Así es Rodo Francia hace otro cambio de manera consecutiva El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Gran corte, intercepta y gana el balón Cuidado, esta puede ser muy buena Abre la defensa con un pase entre líneas Recibe el pase en el área Va al envío, ahí está el cabezazo Qué cerca se quedaron de la gloria Por poco estábamos hablando de un terrible golazo Nigeria realiza otra modificación El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Desaile Petit Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Sigue avanzando a pesar de la marca Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más en mantener la posición Busca al delantero A ver si lo encuentra La abre al sector izquierdo Buen pase Busca un compariero Y vuelve a recuperar el balón Cuidado que después Le pega desde ahí Qué mal parados habían quedado Se salvaron de milagro Qué bien se anticipó para ganar esa pelota Un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque Ahí va Abre el juego hacia la derecha Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido Envío largo del arquero Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Nos quedan cinco minutos para el final Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Trabal lucha y gana El balón Desai Lee Vieira Petit A ver si la puede controlar Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Señoras Señores Ya estamos en el tiempo adicionado Gran pase a través de la defensa El defensor se suma al ataque Y se ofrece como pase Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Terrible balón Está rechazando con ese pelotazo Otra oportunidad Desai Lee revienta la pelota bien lejos Ganar un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Este es el tipo de decisiones que te pueden hacer perder un partido Es el momento de pensar No de repartir patadas Lo intentó desde ahí Gol, 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 gol Golazo Eso fue un remate sensacional La puso como con la mano Verdaderamente increíble Queda muy poco para el final El partido está igualado Explota el estadio Tiene clase Tiene precisión Un guante en ese pie Eligió el lugar y le pegó como los dioses Con precisión Determinación Y sobre todo Con una técnica exquisita Estupendo gol Son los últimos minutos Hasta aquí no han podido romper la igualdad 90 minutos parejos 90 minutos dramáticos A continuación A continuación A continuación el alargue Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante Con sus aciertos Con sus errores Por eso a pesar del empate Fue un partido alegre Vistoso Señoras, señores amigos del fútbol El árbitro marca el final del segundo tiempo Todo sigue igual Igual nos vamos Nos vamos al alargue La pelota ya está rodando Son los momentos iniciales De este segundo tiempo Cuando parecía que el partido ya estaba definido De repente aparece este hombre Y marca el empate Con una jugada brillante Ahora están agrandados Y el estadio aumenta su tensión Petit Salió Y es saque lateral Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan ¡Qué buena pelota le pusieron! Allí va Quiere hacer daño por afuera Lo toca clarito Es tiro libre El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada ¡Qué pedazo de atajada! Arrechazó el arquero Increíble Muy bien resolvió Muy bien No fue nada fácil Una gran atajada Arriba con los pulmios Ganó el arquero Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Con qué velocidad Bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Que para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre A su favor Arriesgó de más Con esa entrada durísima Y está correctamente amonestado Vieira Aleja de su ariga Pasó muy bien Está buscando meter el balón La pelota salió Y es saque lateral Vieira Yorcaef Se perfila para recibirla Y de esta manera concluye Esta primera parte Del alargue Como viene el partido El final está abierto Tenemos por delante 15 minutos vibrantes Amigos del fútbol Es el comienzo Del tramo final Quedan minutos Por delante Qué apasionante final Querido Diego Amigos del fútbol A ver cuál De los dos equipos Ríe último ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Tremendo como se tiró Ay qué pena Si pasaba Menos mal que estaba El defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota La juega bien hacia adelante No tiene suerte Con ese pase en profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Aquí está el arquero Con el balón El equipo que mete el primer gol Se queda con el partido No pueden seguir desaprovechando Oportunidades Tan claras El técnico está Desesperado Está moviendo los brazos Ya no sabe Cómo pedirles Que vayan Todos arriba Se la saca de encima Corre y sigue Ahí va No puede hacer pie ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última La saca fuerte hacia arriba Abre muy bien La defensa con este pase Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Nos han sacado ventaja Esto sigue igualado A continuación Se define por penales Esta es la oportunidad Que esperan siempre Los arqueros Para convertirse en héroes Influye también La intuición Porque en algún punto Tienen que adivinar Qué hacer Esto se define Por los penales Amigos del fútbol A vivir Sentir Y más que nunca Más que nunca Sufrir Los más experimentados En esta definición De penales Deben transmitir calma Algunos hablan de ruleta Otros hablan de fortuna Otros Hablan de precisión Y concentración Amigos del fútbol Acerca el segundo Pateador Allí va Se adelanta Gol El arquero Para un costado La pelota Al otro Allí se prepara Para el segundo Penal Pateó con mucha convicción Era muy difícil De atajar Allí se va preparando Para la tercera ejecución 3, 2, 1 Tiro ¡Gol! Fuerte abajo Y al medio La pelota Está dentro del arco Allí va Acomodando el balón Se prepara Para el tercer penal ¡Así va! ¡Atajó el arquero! Amigos del fútbol Enorme Magnífico El arquero Ataja el penal La ejecución Fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Tiró Pego en el travesario El arquero Mira el palo Agradeciéndole Todavía está temblando El arco Allí va Bien el remate ¡Gol! Abajo Contra la base Del palo izquierdo La puso Precisa Allí abajo Gran definición Lo vi muy seguro De que apoyó La pelota En el punto penal No quisiera Estar en el lugar De este jugador Si lo erra Pierde el partido Ya no hay margen De error No puede fallar Este penal Allí va Remata ¡Gol! Está obligado Y vuelven a respirar Ejecutó con muchísima confianza El arquero No lo adivinó Estamos en muerte súbita Un penal por equipo Allí va el remate Se adelanta para el penal ¡Gol! ¡Magnífica ejecución! Le pegó cruzado El arquero para el otro lado Gran definición ¡Allí va! ¡Gol! Todavía hay vida Todavía hay ilusión Todavía hay esperanza No dejó que los nervios lo traicionaran Bien pateado Francia Tiene que convertir O se termina el partido Francia Está obligado a marcar Para seguir con vida Allí va Se adelanta Obligado a marcar ¡Gol! Con el alma lo grita Con el corazón Sigue con vida ¡Gol! Así se patea Un penal Señores Francia Tiene que meter Este penal Para seguir en carrera Allí va Obligado a marcar El remate ¡Gol! Todavía sigue latiendo El corazón Sigue vivo El equipo Tiro al arco ¡Gol! ¡Excelente! Definición Excelsa Exquisita Definición Del ejecutante Ya no hay margen De error No puede fallar Este penal A ver si le da vida A su equipo Con este penal ¡Está por el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Evitando la caída De su valla Y consiguiendo Ganar el partido Se ha terminado Aplaudan Aplaudan No dejen de aplaudir Están un paso De la gloria A un escalón De hacer historia Son los finalistas De la copa Y Dieguito ¿Qué me contás Del partido? ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!